Apodaca, Nuevo León, considerada la capital industrial del Estado, levantó la mano para mostrar su inconformidad con la reforma energética impulsada por el gobierno federal. Lo anterior obedece a que consideran que la propuesta del presidente de la República no propicia la generación de energía eléctrica limpia ni la libre competencia, ya que deja fuera a las empresas privadas y privilegia a la Comisión Federal de Electricidad, aun y cuando está imposibilitada para ir a la par del crecimiento industrial que ha tenido esta ciudad y las regiones más competitivas del país. La postura quedó de manifiesto durante el Parlamento Abierto organizado por el PRI, donde se abordó el tema de la reforma eléctrica. Ahí el presidente municipal de Apodaca, César Garza, habló a nombre de su ayuntamiento y de la Asociación Nacional de Alcaldes, la cual preside. La reforma como está propuesta, la iniciativa, es una iniciativa de retroceso, ahuyentaría la inversión privada y metería a México en un serio problema financiero y de pérdida de confianza. El gobierno federal propone la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía. Esto implicaría que la Comisión Federal de Electricidad tendría el monopolio de decidir las tarifas y eso hace que los inversionistas particulares no pongan su dinero en generación de energía eléctrica, porque es incierto. De hecho, según el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, aún sin ser aprobada, la reforma eléctrica comenzó a afectar el desarrollo económico del país. Los efectos negativos ya se sienten en este municipio. La iniciativa está causando un grave daño, porque México ya paralizó su inversión en generación y distribución de energía eléctrica. ¿Y qué significa esto? Zonas industriales de Apodaca, del Bajío, Silao, Guanajuato, de Querétaro, de Tijuana, están paralizadas. No se puede desarrollar proyectos industriales porque no hay suministro de energía, no hay distribución. ¿Por qué no hay distribución? Porque la comisión no tiene dinero. Garza Villarreal considera que si algunas empresas sacaron provecho del actual modelo energético, este no debe ser eliminado, sino solo adecuarse para impedir abusos. Esto equivale a decir que un árbol se te llenó de plaga y vas a meter la sierra a cortar el bosque entero. No, pues esto hay que pensar en cómo sanamos el árbol que está mal y cómo hacemos más grande el bosque. En Apodaca se concentra la mayor cantidad de parques industriales de todo Nuevo León. Incluso esta ciudad juega un papel importante en el territorio nacional. Por ello, la preocupación de que se apruebe esta reforma eléctrica, tal cual fue enviada por el presidente de México. Desde Apodaca, César Garza, dice que seguirá impulsando esta postura, ya que considera que el desarrollo de esta ciudad y de México pudiera ser mayor, pero se ve frenado por la falta de capacidad de la CFE. Con imágenes de Luis Mendoza y Guillermo Gutiérrez, Carlos Campos, ABC Noticias.